Los detenidos son de apellidos González de 49 años de edad y Castro de 29 años quienes se ven en las imágenes como amenazaron a una pareja de agentes del OIJ en lindavista de la Unión. Tras los allanamientos en sus viviendas se detuvo a dos nicaragüenses más uno de apellido Rivera de 25 años por almacenamiento de droga y el otro de apellido Solís por venta de drogas ilícitas. Precisamente los agentes decomisaron más de 200 dosis entre marihuana, crack y cocaína, además de un arma hechiza que semejaba a una AK-47 con la que amenazaron a los agentes, así como un rifle de balines, y se suma al caso la incautación de tres millones de colones en efectivo. Los sujetos fueron detenidos este miércoles en medio de un operativo entre el OIJ, el Grupo de Apoyo Operacional, el Ministerio de Seguridad Pública y la Unidad Especial de Apoyo, la UEA. A lo que tenemos en apariencia pertenecen a una banda de un sujeto conocido con el alias de Turco. Este sujeto en su momento fue detenido también por la policía, estuvo en prisión y esto fue aprovechado por una banda rival del sector occidente de San José para que se instalara en esta zona. Entonces tenemos una situación bastante compleja aquí en esta zona, también problemas asociados a peajes, que es una realidad y es parte de lo que OIJ no quiere que suceda, que existan zonas fallidas en el país y es por eso que hacemos este tipo de operaciones, no solamente para detener a estas personas, sino también las que estaban haciendo los agentes en su momento para poder hacer otro tipo de actividad investigativa aquí en la zona. Este jueves, desde el mediodía, la Fiscalía de San José esperaba por el informe final del OIJ para indagar a los sujetos y luego analizar las medidas cautelares en su contra. Esto sería en una audiencia privada que se debe agendar por parte del juzgado penal de turno. Trascendió que González y Castro habrían confundido a los policías judiciales con integrantes de una banda rival con la que días atrás tuvieron roces una vez más.